Andar y le pisa tu gaita 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 Tu tu pisa tu gaita, pisa tu ganarile, pisa tu gaitica Ay, voy, cuare, cuare, te pisa tu ganarile, pisa tu gaitica Ella era una muchacha pobre, pero freta como agua de lluvia Con bonita, con rayo de luna, que te se la poste bien El amor que se me entrega todo, una de habitación en las cavernas Y un día llamo a su puerta, sin pensarlo se entregó Así que se se llama más soltera, la más bonita del planeta Y que por miedo a disfrutarlo, con tus venas se quedó Mamá soltera, no tengas pena, basta no olvidar, gracias a Dios Mamá soltera, importa el mundo, ni lo que digan, no insisten por amor Mamá soltera, me apetecido, que contra que será, hola y asunto Mamá soltera, para la vida de la peña del chupete El aire de la muchacha pobre, que crea que toma agua de lluvia Con bonita, con rayo de luna, que te se la poste bien El amor que se mantenga a todos, la vida sobre las novelas En un día llegó a su puerta, sin pensarlo se quedó Así pasó a ser la mamá soltera, la más bonita del planeta Y que por vivo el periódico, con su pena se quedó Mamá soltera, que no tengas pena, no has dado vida, gracias a Dios Mamá soltera, que importa el mundo, pero que digan, si no existen por amor Mamá soltera, que ha bendecido, que importa que sea, ahora hizo no amor Corazón Corazón Corazón, te dije más de una vez No, no, no debes, darte el beso Recuerda que te lo aprendí, darle un tiempo más al tiempo Corazón, y tú por correr, te vuelves a hacer otra herida, otra herida más Corazón, corazón, corazón romántico Pero no te enamoras, y después lloras, lloras, lloras Corazón romántico, ya todo te entregarás Y aunque no te quieras, aunque no te quieras Corazón, corazón romántico, nunca aprenderás Y aunque sufras, siempre te enamorarás Corazón, corazón romántico, nunca aprenderás Y avanzarás en tierra, siempre volarás A volar Corazón, corazón romántico, nunca aprenderás Y aunque no te quieras, aunque no te quieras Y después lloras, lloras, lloras Corazón romántico, ya todo te entregarás Y aunque no te quieras, aunque no te quieras Corazón romántico, nunca aprenderás Corazón romántico, nunca aprenderás Y aunque sufras, siempre te enamorarás Corazón romántico, nunca aprenderás Y ahora que sale en tierra, siempre volarás Corazón romántico, nunca aprenderás 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 Apenas me conoces, aún no sabes lo que siento, estoy enamorado de tus ojos, mis noches son mi tormento. Si a la amor le tienes miedo, te han vivido desilusiones, no tengas miedo de amar, aquí estoy yo. Mis ojos son tus guardianes del amor, los que te cuidan con sombra y sol, no dejaré que te haga daño corazón, te defenderé ante todo y con amor. Mis ojos son tus guardianes del amor, los que te cuidan con sombra y sol. Cada día que pasa, tus ojos me delatan, me dicen, no te quiero amor. Apenas me conoces, aún no sabes lo que siento, estoy enamorado de tus ojos. Mis noches son mi tormento, si a la amor le tienes miedo, te han vivido desilusiones, no tengas miedo de amar, aquí estoy yo. Mis ojos son tus guardianes del amor, los que te cuidan con sombra y sol, no dejaré que te hagan daño corazón, te defenderé ante todo y con amor. Mis ojos son tus guardianes del amor, mis ojos son tus guardianes del amor, los que te cuidan con sombra y sol. Cada día que pasa, tus ojos me delatan, me dicen, no te quiero amor. Que te quiero y te quiero. Que te quiero y te quiero. Que te quiero y te quiero. Seguí sus pasos, pretendiendo saber de su vida, un día yo en la nueva esperanza, que en algún ricocito de su alma pudiera vivir yo. Si yo ya me veo y te quiero y te quiero y te quiero. Yo pensaba que estaba ocurriendo, como yo por mi pena muriendo, pero no, no, no. Hay que esperar, me rica, me canto, este gol que sí que me tomó, me quedó con solito y llorando, con muchas veces en el corazón. Ella ya no me recuerda, ella ya no me recuerda, ella ya no me recuerda, ella ya no es para mí. Los hermanos ya no me recuerda, ella ya no me recuerda, ella ya no me recuerda, ella ya no es para mí. Tener queriéndole, seguí sus pasos. Pretendiendo saber de su vida, pretendiendo saber de su vida, pretendiendo que en la nueva esperanza, que en algún ricocito de su alma pudiera vivir yo. Yo pensaba que estaba ocurriendo, yo pensaba que estaba ocurriendo, como yo por mi pena muriendo, pero no, no, no. Ay, qué pena me maravillé, me cago, este gol que sí que me tomó, me quedaba solito y llorando, con puñales en el corazón. Ella ya no me recuerda, 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 ella ya no es para mí. Ella ya no es para mí Lleva Y hay medicinas que curan las heridas del amor De que el tiempo día a día resulta ser a veces el de todo el color Mas no fue así, no te he dejado de pensar Y hasta de que te he dejado de encontrar Un millón de lágrimas, te he derramado por ti Un millón de lágrimas, pero tú no encuentres tan feliz Un millón de lágrimas, te he llorado por ti